Sergio Checo Pérez arrancó con una vuelta de 1.2.23 2.448 con neumáticos medios en un tranquilo inicio de la tercera práctica, en la que pocos salieron a la pista en los minutos iniciales de la sesión. El piloto mexicano luego bajaría esa referencia hasta 1.22 2.611, siendo 1.633 más veloz que Valtteri Bottas y 2.614 más rápido que Yuki Tsunoda, siendo ellos los otros únicos pilotos en registrar tiempos en los 10 primeros minutos de la FP3. Pérez continuó girando y bajando su marca, llegando a 1.22 2.148, un registro que ya mejoraba todo lo que había hecho el viernes con neumáticos blandos en su RB18, antes de finalmente dirigirse a los pits para terminar su primer stint. Max Verstappen desplazaría a Checo pasado los primeros 15 minutos con una vuelta de 1.21 2.872, esto después de tener que abortar su primer intento al encontrarse con George Russell más lento en la pista, ya que el de Mercedes estaba trabajando en un simulacro de carrera, lo que provocó la furia del neerlandés en la radiocomunicación. Checo Pérez, por su parte, alcanzó un tiempo de 1.21 2.838 para pasar de cuarto a tercero, en detrimento de Sainz, ubicándose a 0.596 de la referencia de Verstappen.